Rumbo al Viernes Santo y con ello el ya tradicional viacrucis de Playa Delfines, los organizadores de dicho evento se encuentran alistando a los pormenores de este evento que año con año reúne a miles de fieles locales así como extranjeros. Se estima que en este acto participen alrededor de 250 personas como actores, por lo que incluso los ensayos han comenzado, refiere el vocero de la prelatura Cancún-Chetumal, Luis Octavio Jacobo. Cancún, por ser una ciudad tan nueva, tan joven, realmente tiene pocas tradiciones, pero sí queremos que este viacrucis se afiance como tal, como una tradición en la que locales y extranjeros puedan decir vamos a Cancún y tendremos la posibilidad de que en la playa sea el viacrucis y participar de él. Si los ensayos ya comenzaron, tenemos una preparación espiritual muy seria, muy intensa y también los ensayos profesionales, la actuación, los diálogos. Son 250 personas, alrededor de 250 personas que intervienen en este viacrucis. Cada año hay como pues un elemento particular, especial. Queremos recalcar que es Cristo el que va allá a la playa, es Cristo el que se acerca a ellos y que hacen su momento de reflexión y de piedad. Dijo que los permisos y demás detalles ya se encuentran en trámite, por lo que en breve se tendrá todo listo para este, que es uno de los eventos más importantes para la religión católica. Ya está todo viento en popa, los permisos, de alguna manera las preparaciones, insisto, personales y profesionales, los diálogos, ya está todo preparado. Esperemos que este día, viernes santo, a las tres de la tarde en Playa Delfines, les invitamos a todos a participar. Cabe señalar que los actores principales serán los mismos del año pasado y este 2018 las voces serán con audio en vivo, mientras que para 2019 se contará con traducción grabada, adelantaron los organizadores. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.